...y el gran relojero, y el gran grupo de Chirito de Cegarra está atrás. Vamos a invitar en esta ocasión al doctor Manuel Macías, alcalde de Chaflores, para que se solicite un fuerte aplauso, para señalar y un reconocimiento... ...y el gran relojero, y el gran relojero, y el gran relojero, y el gran relojero... ...va a premiar tanto a Lidia Guerula, como a la chica Sendil, en agradecimiento a Lidia Guerula, por presencias, para esta pelea de exhibición. Hay que destacar el esfuerzo que significa todos los involucrados en este lamento de Chirito de Cegarra. Perú Box Promotion, ATV, por supuesto, apoyando el boxeo profesional en Perú, que ha sido tan postergado, tan olvidado, está renaciendo. Efectivamente, de algún modo, asumiendo el compromiso de ser el canal de los grandes eventos deportivos, ahí está, Bolivia Guerula, agradeciendo al alcalde de Miraflores, Manuel Macías, que el público se entusiasma porque se ganó con el besito. Muchos envidiosos en Rinsay. Bueno, si veo a estas dos competidoras, a la norteamericana Sendil, a Bolivia Guerula, más allá de que sea campeona del mundo, Olivia Guerula, la contextura física de quien ha mal partida, su condición atlética, es notoriamente superior, no superior. Digamos, acá vemos algunos rollitos de más, algunos granitos de sobrepeso. Hay que tener en cuenta también que esta no es una pelea oficial, es una pelea de exhibición, no están en momento de alta competición. Aquí están los tres, tomándose una foto para la prensa gráfica, junto con el alcalde de Miraflores. Como decíamos, ¿no? Sin embargo, el aplauso para una jambalda de Cheneforo, su fina se ha mantenido, a lo mejor, cuando no está en época de febrero, se mantiene. Es muy buena condición física. Ahora hay que contarle al público que aquí en la partida sufrió un corto y uno en el arco superfilar corriendo tabla, ¿no? En Buena Ceja, corriendo tabla en California, dice la mentalidad. Cinco puntos le pusieron, bueno, esto va a posterrar un poquito la defensa de este título. Eso es lo que se ha comentado, que originalmente la pelea de Basel para el primero de mayo, sin embargo, el producto de esta lesión...